¡La Vespa! ¡Guau! Te sientas en ella y te llevará seguro a tu destino, a donde quieras en el mundo. También lo escucho a veces. ¡Alberto, no puedes! ¡Alberto, te harás daño! ¡Alberto, te harás daño! Tienes un Bruno en la cabeza. ¿Un Bruno? Sí, Alberto, no lo metas en tu boca. Luca, es simple. No escuches al torpe de Bruno. Luca. Es la primer película de Disney ambientada en Italia desde Pinocho en 1940. Esto es algo por lo que emocionarse, no solo para los italianos, sino también para los fanáticos de los parques de Disney y por lo que esto significa para el futuro. Hay que admitirlo. Luca es una historia sencilla sobre dos monstruos marinos que también se convierten en verano en humanos para vivir sus vacaciones. Sin embargo, su historia realmente trata sobre el mensaje que deja, la amistad y aceptación. ¡Ja, ja! ¡Adoro los finales felices! Hola, familia Conosegundera. Estamos de vuelta con un nuevo video para el canal. Y esta vez, haremos un repaso por las voces que le dieron vida a los personajes de Luca 2021. No lo olvides. Suscríbete al canal para no perderte de ningún contenido. Y sin alargar más, ¡vamos allá! Dentro de la cinta hay personajes muy divertidos, pero sin duda, el protagonista es especial, Luca Paguro. Es el protagonista titular del largometraje animado de Disney y Pixar 2021. Es un monstruo marino que es influenciado por Alberto Scorfano para aventurarse en la superficie. Una vez que descubre que sus padres lo enviarán a las profundidades lejos de la superficie, él y Alberto escapan a la ciudad italiana de Portoroso y entran en la copa Portoroso para comprar una vespa y ver el mundo juntos. Y la voz característica de ese personaje lo presta Sebastián Albavera Flores, locutor y actor de doblaje mexicano joven. Vaya que hizo un excelente trabajo. ¿Qué estás haciendo, estúpido? Porfa, mi familia deseaba enviarme a un lugar horrible y alejarme de todo lo que amo. ¡Guau! ¡Gracias, Julia! Luca, Alberto y yo iremos a un lugar nuevo. Y cada noche dormiremos bajo los peces. ¡Eso no cambiará las cosas! Queremos saber si podemos ir contigo a tu escuela. Oye, mírame a los ojos. Sabes que te amo, ¿verdad? Alberto Scorfano es el deuteragonista del largometraje animado de Disney y Pixar 2021. Es un monstruo marino que vive en la Isola de Mare, una isla italiana, sin un tutor paterno, Alberto. Ayuda a Luca a escapar a Portoroso y entrar a la Copa Portoroso para que puedan comprar una vespa y ver el mundo juntos. Es un personaje muy divertido, tal vez igual que el actor de doblaje que lo interpretó. Y van bastidas. ¿Será igual? No lo sabemos. Escucho a veces. Alberto, no puedes. Alberto, te harás daño. ¿Alberto? ¿Alberto el problema? Tienes un Bruno en la cabeza. Alberto, no lo metas en tu boca. Luca, es simple. No escuches al torpe de Bruno. ¡Silencio, Bruno! ¡Silencio, Bruno! ¿Todavía lo oyes? ¿No? ¡Solo a ti! Son anchoas. Ahí es donde duelen. Y el pez grandote las protege. Lo toqué una vez. Lograremos lo que sea. Nadaremos directo a Vespalandia. Buscaremos al señor Vespa. Oye, a Pestulia. Niña. Santa mozzarella. ¡Felicidades! Te unirás a nuestro equipo. Las reglas son para... ¡Gente arreglada! ¿Será que somos más listos que tú? La verdad, eso no es ningún secreto. Eso es algo obvio. ¡Ya, déjalo en paz un minuto! ¿Cuál es tu problema? Soy su amigo. La próxima vez que saltes de un acantilado o le digas a Bruno que no te moleste, estaré... también. Piacere. Girolamo. Trombeta. Pero lo que sí es cierto es que el siguiente personaje se ganó el corazón de todos nosotros. Julieta. Julia Marcobaldo. Es la tritagonista del largometraje animado de Disney Pixar 2021. Al quedarse con su padre en Portoroso durante el verano, se hace amiga de Luca y Alberto e intenta ayudarlos a ganar la Copa Portoroso y terminar el reinado de terror de Hércule. La interpretación en español latino para este personaje fue realizada por Gigi Harkin y este es su primer personaje importante en este medio. Éxito, Gigi. Por eso, los relegados nos cuidamos entre nosotros. ¿Quiénes están regados? Oye, a Pestulia. ¡Julia! Me llamo Julia. ¡Ay, niña! Santa mozzarella. ¡Ay, santa mozzarella! ¿No, gato? ¡No! ¡Benísimo! Forza, Luca, que no se mete en tu cabeza, lo vas a lograr. ¡El universo es literalmente tuyo! ¡Guau! ¡Gracias, Julia! Lu... Pero te daré unos consejos. ¡Ya, déjalo en paz un minuto! ¿Cuál es tu problema? ¿Quién no has visto este lugar? ¡Mi padre caza monstruos marinos! ¡Hasta nunca, malvado imperio de injusticia! ¡Mieto! ¡Se terminó! ¡El reinado de terror! ¡Finalmente se acabó! Bueno, continuando con los personajes, Hércule Visconti es el principal antagonista del largometraje animado. Es el típico chico malo de la historia, pero solo que esta vez es italiano. ¡Claro que sí! La voz latina de este ser animado también es muy buena y hay que saber reconocer el manejo de los tonos y matices italianos, con los cuales le da su característica única al personaje. Y vaya que Moisés Iván Mora hizo un trabajo estupendo. ¡Yo soy Rigby! ¡Saludos a toda la banda! ¡Oh! ¡Saludos! ¡Vaya! No son de por aquí, ¿eh? Les doy la bienvenida. ¡Benvenuti a Portoroso! ¡Chicho! Me huele mal con los dos. Además de su olor a pescar. ¡Cuidado! ¡Golpea, Chicho! ¡Permile, sardines! ¡Con desprecio! ¡Nada! ¡Chicho! ¡Rápido! ¡Nada! ¡A Pestulia! ¿Hiciste equipo con estos vacos? ¡Ignórenlo! ¡Ojalá pudieras hacer! Máximo Marcobaldo es un personaje secundario. Para ser específicos, el padre de Giulia, un cazador de monstruos marinos. La voz en español latino es de Santos Alberto. Soy Santos Alberto, vengo de México. Vengo a este evento para dar a conocer quién hace la voz en español, el gran almirante Trump. ¡Muchas cosas! Tus amigos conocen de peces. Ellos son... ¡Los ganadores! ¿Quieren trabajar? Los pondré a trabajar. ¿En serio? Daniela Paguro es la madre de Luca y la que lo doble en español es Gabriela Guzmán. ¡Luca! ¡Me corriste como un bólido y pateaste muchos traseros humanos! ¡Y me siento muy orgullosa y también estoy furiosa! ¡Vamos a ver que Bianca Brancino haga eso! Y cómo no mencionar a Lorenzo Paguro, el padre de Luca, quien es interpretado por José Luis Orozco. ¡Wow! ¡Nos vemos horribles! ¡Ay, qué asco! El personaje que más miedo me dio dentro de la peli es el tío transparente de Luca. ¡Muy intenso! ¡Sí! Me refiero al que ven en pantalla, el tío Hugo, un ser que vive en las profundidades del mar, sin contacto con la luz y es la razón por la que es transparente. y sus órganos pueden verse. Y a este personaje lo interpreta un Star Talent y es uno reconocido por haber realizado a personajes importantes. Me refiero al señor Omar Chaparro. ¿Y qué puedo decir? Hizo un excelente trabajo. ¡Qué suerte que me llamaran cuando lo hicieron! ¡Ah! Luca, deliciosa. Lo recomiendo. ¡Qué gusto, Luca! ¡Estoy feliz de cómo! Solo estás tú con tus ideas. Gracias por eso. Demasiado oxígeno por aquí. No es igual en el fondo. Ya lo sentirás. Los secuaces de Hércole Visconti son interpretados por Miguel Ángel Ruiz y José Luis Pérez Piedra respectivamente. La abuela paguro de Luca es interpretada por Andrea Cotto. Y finalmente, señora Mastroian, a quien Berenice Vega interpreta. Bueno chicos, llegamos al final de nuestro video. Solo espero que lo hayas disfrutado. Si es así, regálanos un pulgarcito arriba y suscríbete. Soy Alicia Veroni. No olviden llenar su vida siempre de mucha magia y amor. ¡Hasta el próximo video! ¡Todos admiren la más grande vespa que el mundo haya visto!